Para el ciclo escolar 2021-2022, las escuelas públicas del condado de Baltimore ofrecerán educación en persona los cinco días de la semana. BCPS ofrecerá también un programa de aprendizaje virtual para los estudiantes del kindergarten hasta el decimosegundo grado si sus familias eligen solamente educación virtual. Muchos estudiantes han tenido éxito con este modelo. Los estudiantes inscritos en una escuela virtual de BCPS, o sea, Programa Virtual de Aprendizaje, BLP por sus siglas en inglés, estarán al mismo tiempo inscritos en una escuela de su zona, asistiendo así al BLP durante todo el día, todo el ciclo escolar. Profesores dedicados de BCPS enseñarán exclusivamente para este programa. BLP seguirá el programa de estudios, el calendario y el horario del día escolar de BCPS de la misma forma que es en la primaria, escuela intermedia y secundaria. Diariamente, los estudiantes participarán en aprendizaje que combina la enseñanza en tiempo real con lecciones asincrónicas. Los estudiantes de BLP participarán en el programa de comida gratuita, deportes, actividades extracurriculares y eventos patrocinados en la escuela. Los estudiantes del decimosegundo grado que culminen sus cursos se graduarán en su escuela de zona. No todos los cursos están disponibles en BLP. Los cursos se ofrecerán dependiendo de la inscripción del estudiante. Considere esto al momento de optar por BLP. BCPS seguirá todas las directrices del CDC. Para más información, vaya al sitio de BCPS y siga las actualizaciones. BCPS y siga las actualizaciones äró comic Personales. monitors y siga las Cortes de la plataforma. Para más información, Scilares e actividades 받아boil해�いくae. Estuvimos a probar al Professor Cent Euros de la theatresριSteven. Esta es Ricciaciones a la fins de la aplicación de la Presencia candy